Es que ten en cuenta que aquí estaba todo, desde el tratado de estorcillas original, que algunas veces lo exponen, hasta por ejemplo la primera carta que escribió Juan Sebastián del Cano Carlos I, cuando dio por terminada la vuelta al mundo. Lo que tengo detrás mía es el Archivo de Izquierda, sin duda una de las bibliotecas más imponentes que existen en el mundo, quizás no por el edificio, que también es una maravilla a los señores que encontremos, sino por los documentos que su interior alojaba. En el Archivo de India se encontraban todos los documentos que tenían que ver con el comercio con las Indias, con la imperia española en América y con las Indias, con todos los territorios con la Mar del Pacífico, con la Isla de la Geotecia, con Australia, con Micronesia, con toda la costa americana del oeste americano, con Sudamérica al completo, pues todo eso se recogía aquí. ¿Por qué se hizo este edificio? Bueno, primero se hizo para tener un... pues un... un ID central que recogiera y agrutinara toda esa documentación, porque antes estaba repartido por el Archivo de Simancas, por Cadi, y... no recuerdo si fue alguno otro más, pero bueno, aquí es donde al final todo se... se ha rotinado, ¿no? Como decía, todo se... 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 y el motivo por el que se construyó fue, obviamente, porque Sevilla en ese momento era el centro comercial de... de España, de Europa y del mundo, ¿no? Entonces necesitaban un sitio donde... donde todo estuviera centralizado y que mejor que el puerto quedaba... 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 salida a esa... a esa... a esa gran... a esa gran continente, ¿no? Entonces, bueno, se construyó aquí y por eso. Y... en cuanto a este emplazamiento, os digo por lo menos. Voy a coger la cámara. Estamos... en las inmediaciones de... de la catedral. Un momentito. Las inmediaciones de la catedral. Eh... bueno, aquí está el archivo, como ya os hemos enseñado, y todo esto es la catedral de Sevilla. Alrededor... La plaza de Triunfo, con el Cázar aquí a... a fondo, ¿no? El centro neurálico de... de la ciudad de... de... de Sevilla y, bueno, entre comillas, de la capital del Imperio Español en su momento. Entonces... ¿qué pasaba? Que antes de que existiera este edificio... la... los comerciantes, cuando... eh... hacían sus negocios a la India, se reunían aquí. En torno a la catedral. En torno a unas gradas que... que... que estaban... más hacia... hacia... hacia aquí. Voy a moverme, os lo enseño. Y así de paso, bueno, os enseño un poco el entorno. Que también es... es maravilloso. Antes de entrar al edificio, que... que lo haremos ahora. Entonces, bueno, se reunían... en torno a unas... gradas... que descubrían en... en paralelo a la catedral. No en paralelo, sino en las inmediaciones. Entonces, bueno... estas cadenas, por ejemplo... estas... columnas que estés viendo aquí... no existían. Y... bueno, pues todo... todo esto... estas inmediaciones del... del edificio. Pensad que esto era el gran templo de la ciudad. Y el sitio donde más gente acudía. Pues se llenaba de eso. De... comerciantes que hacían sus negocios. De gente esperando para embarcar. De gente que... que reclutaba... a las... a las tripulaciones. Y de... de comerciantes que, como ya decimos, pues bueno... estaban continuamente... haciendo negocios. Y... y... bueno... y sacando provecho de esas... de esas expediciones. Entonces... se reunían... en torno... a lo que se llamaban... las gradas de la catedral. Que no... es otra cosa. Más que... 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 que las escaleras. Que estaban aquí en la... en las inmediaciones. Justo... justo rodeándolas. Y... aquí tenemos un... un ejemplo. De esas escaleras. Veis esto que... que se dispone aquí. Estas tres escaleras. Pues bueno... estos son un ejemplo de las gradas. que pasaba. Que... cuando... bueno... mira esta acera no... pues todo esto... imaginaos... lleno de gente. Y... gente incluso hasta de... hasta de mercancía. Por aquí había carros discurriendo. Por aquí había... gente cargando. Había... trata de esclavas también por aquí. Esclavos... con la venta. Y justo... en este... en este espacio. Donde ahora está el Sagrario. Que esto es un edificio más moderno. Que se ha añadido después... a... a la catedral. Eh... había un... un... un gran... un gran espacio. Un gran espacio que daba pie al... al... daba paso al patio de los naranjos. Bueno... pues todo esto de aquí... estaba hasta arriba de gente. Y... cuando llovía... los comerciantes se refugiaban... en el interior del templo. Entonces... imaginaos... un templo... que estaba... destinado... al... al... recogimiento... y a... y a... la oración. Pues se veía... lleno de gente. Pues mira... esto es otro ejemplo de... de las gradas. Aquí... también se hacía... donde más... más comercio se... 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 se realicaba. Bueno... pues imaginaos eso. un espacio... un templo... lleno de gente... abarrotado... con un montón de ruido... un... con el griterío... y la garabía... que conllevan... esa... ese comercio... y claro... pues la... los responsables... de los autorizados... pues estaba un poco harto... de que sucediera... todo lo que se quejaron... a... las altas instituciones... y Felipe II... eh... decidió... hacer este... este edificio... del Archivo de Indias... para... para albergar esas... esas necesidades, ¿no? bueno... ya que estoy aquí... me enseñé... el... patio naranjo... para que veáis donde... donde estamos... entonces... bueno... esto... estaría pues lleno de gente... como ya os comentaba... e incluso eso... cuando llovía... pues se metían dentro del templo... para enseñar... esta... vista... que es más bonita... que se ve la... la giralda... pues dentro del templo... y... pues básicamente... liandola, ¿no? entonces... bueno... eso fue lo que no... nos hacía mucha gracia... a los autorizados... y por lo que... hicieron que... se construyera ese... ese... nuevo edificio... para albergar... todas las actividades comerciales... que bueno... que de hecho... lo llamaban... en la lonja del comercio... para albergar... todas esas actividades comerciales... y luego... como decimos... toda la documentación... resultante de... de ella... eh... que más os digo... mira... una cosa curiosa... es que al final... es lo que pasa... que... como hay tanto... se me hace un vídeo larguísimo... pero bueno... creo que es interesante... como hay tanto... en estas inmediaciones... y todo... todo tiene mucho que ver... eh... aquí en esta esquina... hay una biblioteca... que poca gente conoce... que se llama... la biblioteca... colombina... y... esta biblioteca colombina... la fundó Hernando Colón... que es el hijo de... Cristóbal Colón... que se dedicó en su vida... a... a hacer una especie de biblioteca... de Alejandría... a... lo que pasa es que... aquí no podemos entrar... esto es siempre cerrado... y aquí... bueno... se entro... ni siquiera... lo había visto... nunca me había... fijado por dentro... bueno... esto es una institución... es... es bastante complicado entrar... como digo... y... lo que pasa es que contiene algunas... algunas... libros... de... de Fernando Colón... que son impresionantes... aquí por ejemplo... hay un original... de... de... el libro de las maravillas... de Marco Polo... que se dice pronto... pues... bueno... no sé si será original... pero... sé que hay un... un par de... un par de copias... de ese... de ese libro... de... del momento en que se escribió... y una de ellas está aquí... eh... bueno... pues eso... el hijo de Hernando Colón... eh... de... de Cristóbal Colón... pues se dedicó a hacer una especie... de Biblioteca de Alejandría... agrotirando todos los volúmenes... de... de libros que... que iba encontrando... pues... en su viaje por Europa... y... y encargando a... a libreros que... que... bueno... que le mandaran esos ejemplares... cuando los tuvieran... le estoy dando la vuelta completa... ya al final... a... a la catedral... y ahora volvemos a... al... al punto de partida de... del archivo... al... al... al entorno... patrimonio de la humanidad... de Sevilla... mira... y os voy a enseñar otra curiosidad... aquí... ese símbolo... que habéis visto ahí... en la chapa... representa... el símbolo... de la judería española... entonces un límite que está marcado por la ciudad de donde tienen judería de hasta donde estas llegaban cuando existían entonces bueno, fijaos hasta donde llegaba de la catedral, justo al límite donde esta se erigía entonces de aquí hacia allá es toda la parte antigua de la judería sevillana que era gigante y que como todas las juderías tuvo sus momentos negros cuando los esforzaron, cuando fueron perseguidos por cualquier motivo y cuando un poco, como tenían dinero y se dedicaban a la usura, eran los primeros a los que la gente le atacaba y aquí está el archivo con su vista general como decíamos, entonces bueno, hemos dado la vuelta completa a la catedral que ya sabéis que es la catedral gótica más grande del mundo y vamos ahora a entrar a la institución y os la enseño por dentro vamos a entrar al archivo por la puerta que da la avenida, que es por donde tiene la entrada y os enseñaré por dentro el edificio una cosa buena que tiene el archivo de India es que su entrada es gratuita y bueno, está abierto todos los días excepto el lunes es como tiene horario de museo entonces bueno, ya no solo podéis entrar al edificio y verlo, que es maravilloso sino que siempre tiene alguna y otra exposición que merece mucho la pena entonces ahora nos vamos a encontrar una de esas maravillosas del mundo que está montada y podemos ver un poquito de cómo utilizan este espacio para hacerlo positivo bueno, vamos a entrar ya estamos dentro del archivo y bueno, me enseño este patio que normalmente está cerrado pero hoy lo tenemos abierto para que veáis un poco la fisonomía de la arquitectura un edificio cuadrado en torno a un gran patio central que es en el que nos encontramos con dos plantas ahora subimos y os lo enseño vamos a subir con una escalera que es posterior al origen de este edificio este edificio es del siglo esta escalera es posterior este edificio se construyó en el final del siglo XVI entre 1589 y 1594 si no recuerdo mal pero esta escalera fue un añadido que lo hicieron posterior en el siglo XVIII bueno, lo estáis viendo está súper ornamentada en relación a este edificio que es más bien una planta negocentista pero esto es mucho más borroca por todos lados que sin duda es una de las escaleras más impresionantes que hay aquí en la ciudad y ahora ya bueno empezaremos con el recorrido por el archivo en sí que comienza hacia allí y ya después pues le daremos toda la vuelta al patio que acabamos de ver antes de eso os quiero enseñar este cofre que siempre quedo aquí me llama mucho la atención este arcón por el sistema de cierre tan impresionante que tiene no sé si se veis si estén que sí ahí lo estáis viendo todo eso era un mecanismo para evitar que en caso de ser robado o de estar en un sitio en un sitio que bueno que estuviera dispuesto pues que se abriera entonces todo eso se mueve a partir de esta gran cerradura con estas dos grandes aldabas que tiene también de siempre y esto se llama arca de caudales perteneciente a la casa de contratación entonces ya se... bueno, pues imaginad lo que se almacenaba aquí el valor que contendrían los documentos o incluso el dinero que estaría aquí metido vamos a empezar con el recorrido así ya estamos dentro del archivo en la zona noble donde estarían todos los volúmenes que ablutearían esa grande colección esa gran colección de documentos como os comentaba aquí siempre hay exposiciones y bueno ahí hemos estado una configurada sobre la isla de las especias que cuenta un poco el conflicto que hubo entre la croma de castilla y el imperio portugués y el imperio portugués ¿por qué? porque ya sabéis que el mundo se ha repartido en el tratado de torresilla y después cuando ya se empezaron a descubrir la gran cantidad de tierras que daban por repartir pues bueno no todo el mundo estaba de acuerdo entre ellos tanto la corona española como la corona portuguesa el principal motivo del punto pues bueno fue esa esa isla de las especias que tenemos que recordar que las expediciones que se hicieron con el motivo de ir a la India era por buscar un lugar alternativo un recuerdo alternativo para esa para bueno para ir a esas islas esa isla de las especias que contenían tanta riqueza en clavos y en y en la emboscada que tanto aportaba al comercio hubo varias reuniones entre los reinos para un poco solucionar el tema pero no obviamente pues ninguno estaba dispuesto a acceder los derechos sobre esas islas y al final pues con la alianza que hubo primero con Carlos I y después con Felipe II en ese caso con la heredera del trono portugués pues al final se resolvió entre comillas y lo sabéis bueno todo esto que hemos recorrido es el archivo de India y ya veis que aquí se disponen todos los volúmenes que contienen esos documentos en realidad no se disponen porque bueno estas cajas ahora mismo están vacías son cajas de cartón que no no tienen contenido pero que hasta hace poco sí que estaban aquí pero ya después se han digitalizado y bueno pues ya estos documentos no están aquí obviamente al alcance de todos todas las personas que entren antes solo venían a entrar aquí gente dedicada al estudio que venían precisamente a consultar esos documentos y esa obra es que ten en cuenta que aquí es que estaba todo desde el tratado de esta orquilla original que algunas veces lo exponen hasta por ejemplo la primera carta que escribió Juan Sebastián Encano Carlos I cuando hicieron cuando dio por terminada la vuelta al mundo entonces os podéis imaginar un poco toda la riqueza de contenido que había aquí en este edificio otra de las curiosidades vamos a dar la vuelta es que el archivo ha tenido muchos muchos en uso a lo largo de su historia ya no solo como lojas de comercio como almacén de documentos como ya estamos diciendo sino también en la en la vida de la ciudad donde hay aquí una placa que ahora os lo voy a enseñar relacionada con el movimiento artístico sevillano ya sabéis que bueno aquí estaba la escuela sevillana de pintura donde se reunieron a Nosocano Velázquez Murillo Zorbarán Valdés Leal y bueno lo que venía a decir era esto en 1 de enero de 1660 inició su actividad en este edificio antiguo Casaronja la Academia Dibujo y Pintura fundada por Bartolomé Estaban Murillo y otra insignia artista la Real Academia de las Artes de Santa Isabel de Hungría desde Costa de la Pida entonces bueno es lo que estaba comentando y aquí se inició esa escuela de arte y dibujo sevillana en la que Murillo era uno de sus fundadores uno de sus máximos docentes de la Universidad mirad la la vista que tenemos aquí donde veis toda la Plaza de Triunfo con la Casa y con la Catedral de aquí hasta otra parte con la Catedral Ya os decía que hace muchas exposiciones que están muy muy bien todas, entonces seguramente si venís aquí os encontréis con alguna que ya os digo que gratuita, que yo haya visto, bueno esta de las especias que es muy escuetas, porque normalmente ocupan todo el edificio, todo esto que estamos recorriendo, que seguramente sea exposición grande, pues esto lo veáis tapado, estas baldas, pero yo digo que son muy interesantes, que yo he visto sobre el quinto centenario de la vuelta al mundo, que fue el año pasado, he visto también sobre piratas, que era magnífica esa exposición, con un montón de documentos de sucesos de piratería que también estaban aquí almacenados, y también, por ejemplo, una exposición que hicieron sobre el tesoro de la Mercedes, de Galengo no estacionaba la Mercedes, ya sabéis, ese que se hundió en las costas de Cádiz, creo que fue, que tenía un montón de doblones de plata, tenía un tesoro enorme y al final, bueno, pues tras litigios y tras varios procedimientos, pues el Estado español consiguió recuperarlo para sí, para sí mismo, una forma también de piratería, entre comillas, porque fue descubierto por, si no recuerdo, bueno, una exposición se llama Discovery, que se dedica a eso, y bueno, pues al final se puede recuperar, y hasta aquí, ha sido la visita a las cazas y el recorrido que tiene este edificio, a las cazas, perdón, al chivo de envía, el recorrido que tiene este edificio, os dejo con una vista, de las cajas impresionante, y ya os digo, os animo a que volguéis por aquí, porque merece mucho la pena, sobre todo porque son gestas que estáis pisando historias vivas del Imperio Español, del descubrimiento de América y de la configuración del mundo tal y como la conocemos hoy día. Gracias.